hoy vamos a jugar el subcero que me encantado porque tiene el favorito de mi personaje de orthod combat que es subcero aunque también está bueno así que vamos a ver si te lo paso como la primera los tres niveles vamos a ver vamos a ver vamos a que me puedan echar bien bien vamos a subir bien vamos chiquillos y bien vamos bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mario! ¿Qué? ¿Pero no puede pasar? ¿Qué es eso? ¿Es como Mario 3D? ¿No sé? ¿Qué? Vamos nomás Vamos mal Black Pro Que no me gane el lag No, lag pro Bien Vamos súper bien Hasta ahora Vamos Tros papús Bien Hagamos un jefe Horrible Que hace Un cráneo viviente Que me ¡Giré! ¡Abrader! Es para ser Bien, ¿What? Para ser ¿Qué? Tira tira Si yo apreté Se me bugeó el fan Vamos a ver Y que pues Hacerlo todavía Bien, chicos Súper bien Vamos a ver A otro nivel Para Ver Cómo Hay manioles De estos Bueno El knock Que es como Knockout ¿O no? Pienso yo A ver Oh Epilepsy Total No No Tira Pum Pum Paran Uy What ¿Qué? ¿Qué? A ver Vamos a Ver otra vez Igual Como Oh Ya Aconto Bien Uy 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 Uh Uh, 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 uh No, 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 what? Ok, bla, bla, bla What the f... What? No entendí nada de esto, no, no No entendí nada, no entiendo nada Vamos a ver con el Power Tribe Que vamos a ver como es su osiguita Uh, como y... Vamos a hacer ahora Uy Ok Pam, pam, pam Prrrrra, ta-tan, ta-tan Siempre me va a hacer lo mismo con estos niveles Pa' que te bajan la... La... Velocidad Y te jueguen todo Pam, 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 pam No me vas a traer, por favor No Uh Oh my gosh Que coño Ya, ok Uy Ay 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 No Ok Ok Tum Tum Chyiko Oh my God Oh my gatito Bien Bien chicos No mames Voy a seguir intentando Me quedo Con este nivel Porque lo quiero pasar Quiero pasármelo A este nivel Vamos a ver ahora Ah ya mejor Vamos por el knock Knock in Para Ver que paso después De cuando perdí Porque literalmente No, pensé que Hacería eso Literalmente Ok Boom Ya Bien Ya Vamos chicos Y Bien No Pero que bueno Ya Bueno chicos Espero que te haya gustado mucho Te da un Ole caso Para que vuelva a jugar Eh Que cantidad Chupceros chicos Es un juego Bueno Literalmente bueno Eh Nada más que decirles Que te suscribas Compartes Y no olviden Seguirme en mi instagram Chicos Que se lo dejaré Aquí en la descripción De este video Para que ustedes Lo puedan visitar Seguirme chicos Y estar al Al tanto de mi Bueno Los quiero mucho Y nos vemos hasta el próximo video Chao 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 Chao